Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ani Echegaray y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con el gordo, como siempre, y con mi hermana Cami. Ella nunca había salido en ningún video, solo en el recordando fotos antiguas. Ay, me estoy vagando. ¿Qué sale en la foto conmigo? Bueno, estamos yendo a... ¿Cómo se dice? ¿Hacer randonautica? Sí, vamos a jugar randonautica. Estamos yendo a jugar randonautica. Ahora les voy a mostrar a dónde nos mandó. Estamos yendo a pie, así que acompáñennos. Miren, parece que va a llover. Miren, nos ha mandado acá. Acércalo, acércalo. A mí me da miedo encontrar como un muerto, o encontrar como una persona que nos quiera hacer algo. Ya, ¿a ti qué te da miedo, gordo? Eh, no sé. Sí, muerto igual. Yo quiero encontrar plata. Sí. Yo quiero encontrar plata. Ya, se supone que este juego es como que tú te descargas la aplicación y tienes que elegir tres opciones. Uy, se me empañan los lentes. ¿Qué es randonautica? Randonautica es una aplicación que genera coordenadas aleatorias que permiten al usuario explorar su área local. La aplicación pide que se registre la intención de la búsqueda, ya sea dinero, sorpresa, gente, paranormal, entre otros. Randonautica consigue que se vivan aventuras con base de su intención. Voy a hacer este paraguas por primera vez, porque cuando empezó el invierno lo compré. Compré tres en oferta y nunca lo sé. Así que, ahora. Igual dejo, igual. Total. Porque está como chispeando. Pero esto es lluvia, ¿no? Para mí esto ya es lluvia. Lluvia ha sido horrible. Me saqué los lentes porque como vieron se me empañaban horrible. Pero voy a tener que estar así para ver bien. Ya, gente. Ya estamos un poco cerca a nuestro destino. No sé, tengo nervios. ¿Qué encontraremos? Yo no, nada. Nada así muy cuatil. Tú, Kami. Yo no siento nada. Estoy muy nerviosa. No, yo sí tengo miedo. ¿Tengo miedo? Parece que donde vamos a ir es como que hay una iglesia. No sé. Yo creo que lo más que podamos encontrar va a ser algo extraño. Pero no creo que hay algo que nos dé miedo. O algo que sea así como... Pero que sea como... Quizás se va a sentir algo así. Ya veamos. No queda ni media cuadra del lugar que nos mandan la aplicación. Ya estamos acá. En la esquinita. Está precioso. Nos tocó un día bastante tétrico para hacer esta aplicación. Vamos a grabar de a poco porque esto igual es barrio. Nos cabrón ahí fumando y se pueden perseguir. Pero acá encontramos una niñita. Un colchón. Es acá al lado. Aquí está. Este es como una iglesia así en City Mapo. O sea, el Rondonofi. Y era acá. Sí. Gente, íbamos al lugar y solo hay... No vemos nada raro. Pero igual el ambiente es ese. Por lo menos yo lo siento raro. Sí. Quizás somos nosotros, pero se siente así. Espeso. Hay un perrito. Sí. Con vasito. Gente, nos fuimos del lugar. Solo había esa casa que les mostramos. Igual está... Sí, igual... Sospechoso. Me da miedo y... Como que notamos que la gente que vivía ahí salió y nos empezó a mirar. Y eso que no estuvimos más de dos minutos. Nos miraron feo. Sí, nos miraron feo. E igual como que yo me sentía asustada. Y se sentía como súper cargado. Pero no había como que nada así raro. Más que esa casa. Ahora vamos a buscar otro lugar. ¿A dónde nos mandará? Mira. Vamos a ver de... 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 De título jugando corrandomía. A ver. Sí. No, pero esto ya... ¿Es dirigido? Sí, nos manda... O sea, no es dirigido, pero nos manda para allá, para... Para otro lado. Más lejos. Y si buscas de nuevo... Mira, gente. Como que acá tienen que buscar, tienen que elegir unas opciones. Hazlo, pues. Mira. Mira. Yo te elegí los tres. Atractor, power... O void. Blind spot, dice. ¿Qué es eso? No tengo, eh. Como punto ciego. Dice quantum o pseudo. ¿Qué le damos? Ya, gente. Ahora estamos yendo a otro punto. ¿Qué es acá? Ahora acá es súper lindosa. Les juro que me acabo de miedo. Ya no quería ir. Bueno, fuimos a un barrio. Está acá cerca de donde estábamos. Y... Tampoco es como un lugar muy terrible. No es que te acuchillen ahí. Sí, va ahí. Pero se nota que no éramos ahí, pues. Y nos miraban arte. Que igual éramos tres weas. Pues grabando como con tres celulares. Y parado ahí en la esquina. Entonces igual... La gente se incomoda. Ahora me empiezo a mirar. Entonces... Quisimos estar harto rato, pero igual... Es que igual no se podía hacer nada porque era una casa también. Pero sí la casa estaba así... Estaba tétrica. Estaba tétrica. Se puso a llover. Hola. Se puso a llover un poquito. Ya estamos a... Medio cuadro al segundo punto. ¿Cómo están, chicas? Tengo miedo. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Tengo calor. ¿Tiene calor? Yo tengo miedo. ¿Por qué? No sé, como que siento que va a haber algo feo. Ay. Sí. Sí. Pero si eso se trata. Bueno, igual nos metimos en esto. Yo siento que va a estar bien. Va a ser como una casa igual que la otra. No vamos a poder entrar. Pero vamos a poder verla de afuera. Más tranquilo. Y... Pero... Y sentir que es extraño igual. Pero... ¿Qué habrá sido lo misterioso? Porque se supone que esta aplicación... Te lleva como que lugares misteriosos... Claro. O como que tú atraes la energía. O como puntos energéticos fuertes. Pero... ¿Qué onda? Ese lugar yo sí lo sentía cargado. Sí. De hecho había un animito ahí mismo. La grabé. Y ni la vimos. Yo la grabé, así que... Yo creo que va a influir en el sitio y en el lugar de lo que... Claro. Claro. Porque allá nos vio juntos. Sí. Aparte que la gente nos miraba. Sí. Yo igual si estoy en la calle y veo tres personas paradas y mirando un celular, los miro. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás fumando, señora? Pintas. Estamos cerca ya. Mira la luz... De la luna. Mira que lindo. Ya gente, vamos llegando al punto número 2 de la tarde. De esta tarde. ¡Eh! Hay que cruzar. Ahí está. Y de ahí ir hasta los huiliches. Perfecto. Hay que cruzar, vamos. Vamos al semáforo. Vamos al semáforo. Hay que grabarnos corriendo selfie. Vamos a ver... Vamos a ver qué misterio nos trae la aplicación. ¡Ya! Gente, llegamos a la calle. Mira gente, estamos a media cuadra del lugar. Vamos a grabar más teólogos. Vamos a grabar más teólogos. ¿Vamos a grabar más teólogos? Está lloviendo. Mira la sema estétrico. ¿Dónde es? una bandera rota la verdad igual este barro está tranquilo así que creo que acá vamos a poder grabar más pero igual está buena la hora para salir a hacer ronda náutica porque está lloviendo de noche ay que miedo acá es el punto esta casa acá no hay nadie no le decimos que estamos se llegó abandonada pero hay lucro en día qué piensas no sé como que se me hizo raro tenía como que una alarma que me llamó la atención como que prendía su luz roja igual era la única casa sin reja hicieron cuenta de eso pero no pasó nada sí pero estaba como abandonada sí pero era grande no sé empezó a oír horrible pónganse sus parábolas ustedes en casa también eh ya la quiero no? no tengo mi gorrito qué le iba a decir qué le iba a decir no sé es que no sé si es por la aplicación que me hago pensar que ahí se siente extraña sí pero o sea a mí no me da miedo como que los vecinos se achoren y como que digan ah qué hacen acá que no sé qué que andan grabando claro pero difícil quizás en el primer punto igual sí el primer lugar sí me dio miedo sí había una nimita igual había una iglesia esas cosas igual en el sur podríamos averiguar como que poner las dos direcciones en internet claro y ver qué onda y ver si es que ha pasado algo antes alguna cosa chévere ya está la panadería ya Cami cuenta tu opinión yo opino que era una casa abandonada sí porque tenía alarma pero igual fue súper raro porque no sé será que hay tantos casos de terror que me da la impresión de que igual hay alguien ahí como esperándote qué miedo porque es raro que la aplicación como que te mandes sola y direcciones como raras sí gente vinimos a comprar pan bueno bueno gente acá vamos por terminado el video de hoy si les gustó no olviden suscribirse dejar su like un comentario y compartir este video con sus amistades nos vemos en un próximo video stay tuned corre corre